hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 396 nada menos tengo que decirte que de nuevo este fin de semana ha sido un fin de semana de lucha de titanes empecé ya el viernes por la tarde subiendo extensiones a no me sell extensions a la página web y por otro lado mi corrector preferido ni esa persona que está detrás de todas las subidas estuvo revisando y corrigiendo cada una de ellas brutal simplemente de nuevo tengo que quitarme el sombrero y darle las gracias porque ha sido espectacular me ha estado ayudando no solamente en la corrección de algunos errores sino que además hemos estado poniendo al día extensiones que eran bastante antiguas y adaptándolas a los nuevos criterios que ha establecido no me para todo el tema de extensiones en este sentido te tengo que decir que no solamente te he mejorado como que como dice el este no no te digo que me lo mejores sino que me lo iguales bueno pues en este caso no te lo he igualado te lo he mejorado no solamente he mejorado la extensión que hice hace unos días para las traducciones utilizando dpl sino que la he mejorado sustancialmente y tan sustancialmente como ahora te contaré pero además de mejorarte esta extensión he creado una nueva extensión y he añadido una de las extensiones que tenía desde hace tiempo pues la he añadido también al paquete de extensiones que tengo en fin que como ves me he estado divirtiendo y entreteniendo muy mucho con toda esta parte de lo que se refiere a las extensiones y la verdad es que estoy muy pero que muy contento y estoy muy contento porque lo cierto es que me ha permitido de nuevo utilizar toda la parte de las sinergias la parte de la sinergia referente a que cuando estás desarrollando una aplicación de repente te encuentras cómo resolver un problema que tienes en otra aplicación o cómo mejorar cualquiera de las otras aplicaciones bueno pues de nuevo y tal como te conté en el episodio anterior del podcast bueno en el anterior o en el anterior del anterior me refiero en el anterior en el que te estuve hablando sobre toda esta parte de las extensiones de nomes el bueno pues en este caso también ha sucedido algo parecido hace unos días cuando liberé la extensión para ayudarte en las traducciones utilizando el api de deep l me comentaron que había un problema con una de las extensión bueno con la extensión en concreto y este problema residía en que pues después de descubrirlo que cuando vuelves de un bloqueo de pantalla cuando por lo que se ha bloqueado la pantalla o la pantalla se ha ido a bloqueo porque no estabas utilizando el ordenador bueno pues cuando vuelves la aplicación da un error esto es así porque en alguna de las correcciones que he estado haciendo durante este tiempo me he dejado de camino la parte de destruir la extensión bueno así que esto ha sido una de las cuestiones que he corregido gracias al aporte de esta persona que me comentó el tema de vaya el tema de revisar este problema pues no solamente me ha permitido esto sino que además he estado pues dándole vueltas un poco a la extensión y es que esta extensión esta extensión que te permite echar mano de las traducciones y corregirlas directamente desde el portapapeles es decir mejor que corregirla no traducir directamente desde el portapapeles le quedaba una vueltecilla tal y como estaba implementada pues como te digo yo tenía algunos carencias y tenía algunas carencias no es porque nada en particular no es porque me haya dedicado a lanzar extensiones con carencias ni mucho menos sino que al final lo que hice ha sido o fue un producto mínimo viable una primera extensión que permitiera pues dar un poco pie a cualquiera que quisiera utilizar esta base para hacer lo que quisiera de hecho como te conté en el episodio anterior del podcast todo surgió a través de un tweet y ese tweet de pues dio a esta primera extensión y no solamente la extensión sino también una aplicación implementada en rasta era una base una base sobre la que cimentar una extensión mejor o sobre la que mejor mejorar determinadas características y esto ha sido lo que esta semana ha hecho partiendo de esa extensión pues lo primero ha sido corregir algunos problemas referentes a la experiencia de usuario y por otro lado no solamente corregir algunos problemas referentes a la experiencia de usuario sino también dotarla de más funcionalidades dotarla de más funcionalidades para hacerla más potente para darle más opciones para darle más características lo primero ha sido la parte de la experiencia de usuario y es que conforme por decirte o por echar marcha atrás antes de nada te voy a contar un poco por si te perdiste el episodio anterior del podcast esta aplicación lo que te permite es utilizar la API de DIPL para directamente traducir cualquier cosa es decir simplemente se trata de que abres una página web que esté por ejemplo en inglés por ponerte un ejemplo claro seleccionas lo que quieras lo copias utilizando control c lo copias al portapapeles y luego con en principio el atajo de teclado super te lo traduces así así de sencillo esta traducción bueno lo que es la copia lo que es la cómo se llama lo que lo que has seleccionado para traducir se va directamente a la extensión y la traducción también se va a la extensión la extensión al final está conformada por dos cajas una caja superior donde está de dónde vas a traducir y una caja inferior donde está de la traducción básicamente es esto qué es lo que sucede bueno pues lo que sucede es que directamente no se puede escribir en estas cajas no es algo que esté pensado para ello por un lado y luego por otro lado que no se mostraban del todo de forma adecuada la cuestión de que no se mostraran de forma adecuada es porque había restringido el ancho perdona la altura máxima que puede mostrar y esto pues bueno pues no era precisamente lo que yo quería hacer entonces esto lo corregido y ahora pues dependiendo de todo lo que copies y todo lo que quieras traducir pues tienes un ancho hoy tienes un alto esto primero está corregido pero además se ha añadido tres botones un primer botón que lo que te permite es que lo que tengas en el portapapeles lo puedes pegar en la primera de las cajas en la caja superior para copiar o para efectivamente para pegarlo en esa caja un segundo botón que lo que hace es traducir lo que tengas en la caja de arriba a la caja de abajo y luego otro segundo tercer botón que lo que hace es copiar lo que hay en la caja de abajo de nuevo al portapapeles es decir que aunque no estés utilizando los atajos de teclado por la razón que sea siempre puedes copiar lo que hay en el portapapeles en la caja de arriba incluso una vez ya los copiados y que puedes modificarlo puedes escribir puedes añadir cosas que eso está bastante interesante luego tienes el botón para traducir esas correcciones que hayas hecho puedes traducirlas de la parte superior a la parte inferior es decir del de al a y luego por último lo puedes copiar al portapapeles todo eso está bastante bien pero tenía un inconveniente o por lo menos a mí había algo que no me terminaba de gustar o vamos a decirlo de otra manera creo que le quedaba un paso adicional lo normal es que tú lo que hagas sea copiar algo del portapapel copiar algo de una página web lo que quieras hacer si estás trabajando lo copias y si lo que estás haciendo es directamente haciendo algún artículo pues en ocasiones lo que haces es copiarlo en inglés lo traduces y lo pegas en castellano en ese artículo y luego pues lo modificas como quieras vale pues para qué quieres hacer un paso intermedio pues simplemente lo que haces es con el control c lo copias al portapapeles con super te lo traduces y directamente se vuelve a pegar al portapapeles es decir lo que haces es lo que está en el portapapeles en inglés lo conviertes en el portapapeles en castellano y luego lo vuelves a pegar he dicho en castellano en español pero tú puedes seleccionar dentro de las opciones que te ofrece esta aplicación translate as instant lo puedes seleccionar tanto el de como el a es decir desde qué idioma quieres traducir hasta qué idioma puedes traducir todo esto lo puedes hacer por defecto con lo cual es fantástico y de esta manera te olvidas por completo de cualquier otra cosa si lo que estás haciendo es una traducción más o menos literal de la página que estás visitando pues simplemente que es lo que tienes que hacer bueno pues lo que tienes que hacer es tan sumamente sencillo como e copiar y pegar copiar con control c super te traducir y ya lo puedes pegar y lo pegas directamente en castellano lo pegas directamente en español lo mismo podrías hacer al revés yo muchas ocasiones lo que hago es escribirlo directamente en inglés y luego lo que hago es traducirlo al español para ver si efectivamente lo que he escrito es más o menos lo que quería transmitir así que ya ves he introducido estas nuevas características que yo creo que serán súper súper interesantes o por lo menos yo lo veo así ahí están disponibles para quien quiera utilizarla recuerda que dpl es una aplicación de pago es un servicio de pago con lo cual la extensión no la extensión es completamente gratuita y el código fuente está disponible en los repositorios de github ya ha tareado pero el servicio es de pago y tienes hasta 500 mil caracteres de traducción gratuita yo hasta el momento creo que tengo gastados como unos 50 mil que he estado invirtiendo en todas estas pruebas pero no he gastado más dinero así que la tienes ahí la tienes ahí a tu disposición para lo que quieras hacer yo creo que es una extensión la más de interesante es una extensión que le puedes sacar muchísimo partido y que en fin que la tienes ahí para lo que quieras la segunda de las extensiones sobre la que te quiero hablar es una extensión que implementé hace tiempo que se llama micrófono o micrófono lupa que básicamente lo que hace es introducirte lo que estás hablando por el micrófono al lupa que es decir que lo puedes oír por los cascos en aquellos casos en los que no tienes una mesa de mezclas o no tienes una como se llama una tarjeta o que el micrófono no tiene una salida de auriculares pues esto es una solución más o menos posible para utilizar es decir para monitorizar lo que estás hablando para escucharte a ti mismo puedes seleccionar el delay que introduces en la escucha en el loopback yo normalmente lo tengo puesto a un milisegundo pero tú lo puedes poner al tiempo que quieras cierto es que cuanto más tiempo pongas pues más despista más te marea y puede ser completamente inusable inutilizable pero bueno ahí está qué es lo que he hecho en esta nueva versión de la extensión básicamente lo que he venido a hacer ha sido actualizarla a la versión 42 de nome con lo cual la puedes instalar creo que es en las versiones 40 41 y 42 y también estaba anteriormente en la 36 pero si desde luego tienes la 40 41 42 es donde mejor rendimiento le vas a sacar porque he añadido bastantes cosas interesantes he quitado algunas porque me parecían que no aportaban gran cosa he añadido la posibilidad de cambiar el tema de los iconos y no sé si he añadido alguna cosa más y luego por supuesto he añadido también la parte de pues la ayuda por un lado y por otro lado la parte de de donaciones que la estoy incorporando en todas las extensiones pues porque bueno pues una forma de apoyar tanto el proyecto atareado punto es como como la realización de extensiones así que nada ahí la tienes otra herramienta la más de interesante y luego la última de las extensiones sobre la que te quería hablar es otra extensión pero esta extensión es nueva se llama o la he llamado sin sin se science science indicator es decir desde indicator es decir de qué va esta aplicación bueno pues esta aplicación es una aplicación súper sencilla que lo único que hace es mostrarte el tiempo que llevas trabajando con el ordenador directamente sin descansar es decir enciendes el ordenador en este indicador se pone a contar y hasta que el ordenador no se bloquea él sigue contando él te va poniendo cuánto tiempo llevas directamente en el ordenador cuánto tiempo llevas trabajando claro evidentemente si llevas dos horas pues ya empiezas a estar ligeramente cansado de dónde sacado la idea de esta extensión bueno pues esta extensión la he visto en algunas de las extensiones que se encuentran dentro de todo el ecosistema de aplicaciones de macos no es que tenga macos sino que estado chafardeando ha estado investigando estado curiosidad curioseando dentro de la tienda de extensiones o de las aplicaciones para macos en busca de algunas excepciones bastante interesantes o por lo menos extensiones que me fueran o que me pudieran ser de utilidad y en concreto esta ha sido una de las que más más interesantes me han parecido porque bueno al fin y al cabo yo paso muchísimas horas delante del ordenador y por lo menos saber cuánto tiempo llevo delante del ordenador sin despegarme de él pues creo que es algo bastante motivador en el sentido de que bueno pues cuando llevas un par de horas ya es cuestión de levantarte y por lo menos darte una vueltecilla además de esto por supuesto he incorporado un par de avisos es decir es configurable que te avise pues por ejemplo a los 60 minutos o a los 120 minutos de que llevan mucho tiempo pegado al ordenador porque hay muchas veces que ni siquiera lees cuánto tiempo llevas pegado al ordenador así que nada yo creo que es otra extensión bastante interesante que yo creo que le puede sacar mucho partido sobre todo para el tema de pues eso de ser consciente del tiempo que llevas y de ser un poco consecuente con esto de el abuso que hacemos últimamente de todo lo que es la tecnología y el consumo de vaya el consumo de tecnología en mi caso no es tanto desde la parte del consumo que es más desde la parte de la producción pero es igual tan problemático es una cosa como la otra y por último la última cuestión de la que te quería hablar y ya está fuera del tema de las extensiones es sobre kitty hace ya bastante tiempo que kitty es mi terminal por defecto y es mi terminal por defecto y es algo que se ha ganado por por sí mismo se trata de una aplicación que tiene muchísimas de las características que yo siempre ando buscando por por ejemplo la posibilidad de que de poder mostrar gráficos directamente en la terminal de pues poder dividir la terminal en diferentes ventanas de tener pestañas todo este tipo de características pues para mí hacen que pues kitty sea una terminal prácticamente imprescindible de hecho creo que en más de una ocasión le ha llamado como la mejor terminal del mundo mundial o en fin adjetivos calificativos por el estilo bueno pues la cuestión es que llevaba algunas semanas o por decirte alguno yo te diría que más de un mes ya un poco frustrado porque desde la adquisición del slim book one pues me había dado cuenta que se subía a la parra que kitty hacía un consumo exagerado de vaya de recursos y bueno pues hasta que alguien del grupo de telegram no lo mencionó pues no me di cuenta de que era un problema de que era un bug que venía en la última versión de kitty de hecho he llegado a sustituirlo durante algunas semanas por western sobre el que ya te hablaré más adelante pero lo que sí que quería decirte es que al final bueno al final se ha recuperado se ha recuperado ahora está consumiendo pues dentro de más o menos lo normal se trata de como te digo una una terminal fantástica que te recomiendo muy mucho y que le puedes sacar muchísimo partido de hecho me ha llevado tal alegría que no he podido evitarlo bueno no es que no había podido evitarlo pero que quería hacerlo y inmediatamente he ido a la página del desarrollador y le he hecho mi donación para que por lo menos sea para que por lo menos vea que no solamente los anglosajones hacen donativos sino que también los hispanoparlantes también hacemos nuestros donativos qué demonios nada yo de verdad que estoy muy contento con esta con esta terminal tenía un problemilla con el tema de copiar y pegar con el portapapeles de desde kitty pero he encontrado una solución que me permite pegar con el botón derecho del ratón algo que echaba muchísimo en falta y que bueno y que actualmente ya está completamente solucionado y que no sé creo que no lo he subido todavía a los repositorios quiero decir a mis files pero no te preocupes que en pocas semanas o en pocas semanas mejor dicho en pocos días lo encontrarás arriba así que nada aquí te dejo con esta este es como te diría yo este ramillete de extensiones y esta buena noticia de que kitty ha pasado a consumir cuestiones relativamente moderadas en este sentido pues ya sabes tienes tanto la posibilidad de utilizar translate assistant esta extensión la posibilidad de utilizar micrófono loopback y la última la que se ha incorporado signs indicator que te indica el tiempo que llevas directamente en el ordenador y por último pues esto este reducción considerable del consumo de recursos por parte de kitty y poco más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques muchísimo partido a cualquiera de las extensiones que te nombrado de verdad que lo espero de corazón igualmente también espero de corazón esas valoraciones en apple podcast que sabes que son el punto fundamental para que este podcast este proyecto atareado punto es tu proyecto llegue a más gente más gente conozca las posibilidades que hay detrás del mundo linux y de todo el ecosistema de entornos de escritorio que se encuentran en él recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con translate assistant microphone loopback y signs indicator mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego abuelo abuelo